MT Biggits. Inicio de transmisiones, 1 de marzo de 2008. Cese de transmisiones, 5 de agosto de 2020. MT Biggits fue un canal de televisión por suscripción latinoamericano de origen estadounidense operado por Paramount Global. Su programación consiste en la emisión de vídeos musicales. El canal poseía una sola señal para toda Latinoamérica, a diferencia de la mayoría de señales de Paramount Global que están divididas en diferentes regiones. Desde su lanzamiento en 2008 hasta su desaparición en 2020, transmitía programación propia desde Buenos Aires. Desde el 5 de agosto de 2020, el canal fue emplazado por la señal europea de MT Biggits. En 2004, MT Biggits Networks Latinoamérica lanza en la región una suite de señales exclusivas para cableoperadores digitales, todas en subversión original estadounidense, compuesta por MT Biggits US, Actual Nick Music, MT Biggits Hands, Actual Beatty Hands, VH1 Soul, Actual Beatty Soul, VH1 Megaix, Actual Logo TV, no tiene relación con VH1 Megaix emitido en Brasil, y Nickelodeon Gas, Actual Team Nick. En marzo de 2008, MT Biggits US es reemplazado por una versión local adaptada a Latinoamérica. Gradualmente se fueron agregaron anuncios de programas de MTV y publicidades de productos. En marzo de 2012, se comenzaron a incluir vídeos de artistas latinoamericanos en su programación. El canal no transmite comerciales, si emite anuncios de programas de MTV. El 5 de agosto de 2020, la filial latinoamericana de MTV Gits cesó sus emisiones y comenzó a retransmitir la programación de MTV Gits Europa, con gráficas en inglés similares a las de MTV Live HD. Al mismo tiempo, cambió su relación de aspecto de 4, 3 a 16, 9. El último vídeo musical transmitido fue The Scots, Fortnite Astronomical Event, de The Scots.